En Sinaloa, primo, la gente de Centro Amén, como a mí se le viene, bienvenidos. Una tora de Lumbitas, primo, otra, con tu amigo que le gusta el calor, que dice lleno. Bueno, mi último mar, sube a la que se va a sonar más. ¡Así se ve! 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 ¡Así se ve!